Primero sacamos un mechón de cabello Lo dividimos en tres El mechón de la izquierda lo ponemos al centro Y el de la derecha al centro Cruzamos el mechón de la izquierda nuevamente al centro Y vamos a alimentar nuestra trenza sacando un mechón de cabello Que llevamos al centro Cruzamos Y volvemos a cruzar Y alimentamos nuestra trenza Peinen bien Y siempre traten de poner su pulgar en el centro como ajustando la trenza De esta forma no se les va a desarmar Tomamos el mechón Cruzamos Y vamos alimentando nuestra trenza Y conforme van trenzando van ajustando Si desean pueden poner un poco de gel o crema de peinar Para que no les quede el cabello suelto No te olvides de suscribirte al canal Y de activar la campanita De esta forma cada vez que subo un video nuevo Te llegará tu correo Cruzamos Cruzamos Seguimos trenzando Hoy estamos haciendo una trenza de raíz Que será la base para cualquier peinado Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Seguimos avanzando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando ya llegamos a esta altura, continuamos haciendo una trenza simple y al final de ella sujetamos con una liga. Y listo. Es así como nos va a quedar nuestro peinado. No te olvides. No te olvides de suscribirte al canal y de compartir el video si te gustó. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.